¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Agustín y hoy vamos a ver las dos caras de la moneda. Los paisas celebran y los bogotanos sufren para clasificar en la liga. El fútbol colombiano mide sus fuerzas a falta de dos jornadas y la lucha regional es muy desigual entre antioqueños y bogotanos. Mientras Atlético Nacional cabalga como un caballero solitario y Medellín acaricia de cerca la clasificación, Millonarios y Santa Fe están al filo del precipicio a punto de consumar su eliminación, aunque aún con esperanzas. La campaña de los equipos capitalinos ha sido de una irregularidad tal que están por fuera de los ocho y muy cerca de perder el semestre en la liga. Con la calculadora en la mano desde hace rato y con la veladora encendida, en espera de un milagro que corrija lo que no se hace en la cancha. Ambos deben hacer los nueve puntos que les quedan, pero se enfrentan en la última fecha. Millonarios perdió el sábado en Ibagué 1-0 contra el Tolima que lo dejó aferrado a un delgado hilo de la clasificación. Con 20 puntos le quedan tres partidos. Tiene uno aplazado contra Envigado para materializar la súplica. No es garantía si hace 29 puntos. No es seguro que entre. A Millonarios le hizo mucha falta la presencia de su director técnico Miguel Ángel Russo en la mayoría del torneo. Al regreso de este encontró muy pocos cartuchos para lograr la hazaña. Trae a cuesta resultados que lo tienen en esta situación, como perder puntos con los tres equipos que pelean el descenso. Cayó con Leones, empató con Chico y Alianza. El técnico ruso agarró otra vez el timón y asume todo lo que pasó en su ausencia. Pero tras la caída en Ibagué, su única autocrítica fue por las reiteradas expulsiones. Esta vez de Yair Palacios. Millonarios que más de una vez pareció despegar y volvió a perder el vuelo. No ha tenido fortuna con sus refuerzos. Roberto Velar no marca diferencia. Santiago Montoya se lesionó. El equipo tiene la esperanza de avanzar en la Copa Libertadores este martes que visita al Deportivo Lara. Santa Fe, por su parte, se aferra a las cuentas. Hace una semana se fue su director técnico Gregorio Pérez e improvisaron a Agustín Julio en el cargo. Con la mirada puesta más en la Copa Libertadores. En la Liga, aunque parecía eliminado, revivió anoche con el triunfo frente a Leones 2-1 que llegó a sumar 21 puntos. Le quedan tres partidos para buscar clasificar. Podría ser 30 y entrar. Contra todo pronóstico. Entre las razones que tienen los cardenales fuera de los ocho están su irregularidad campaña de local. Perdió contra Patriotas y Huila. Y la nómina muy frágil que tiene para afrontar los dos torneos. Por ejemplo, el miércoles se enfrenta a Flamengo en la Copa Libertadores. Y el jueves a Equidad. Tal como Millonarios. A Santa Fe los refuerzos tampoco le han servido. Rubén Betarcourt y Brian Fernández no pesan. Con todo y eso, aún puede entrar a los ocho. Como si fuera poco para el fútbol de Bogotá, Equidad tampoco ha tenido un buen año. Y el sábado, tras empatar contra Patriotas, resignó posibilidades. Y por la otra cara de la moneda, los paisas están volando. Que Nacional marche líder e imbatible ya no es novedad. Ahora con su director técnico, Jorge Almirón, cabalga sin sudar. Pero a paso imponente. Las cifras lo demuestran. 34 puntos en 15 partidos. Es decir, tiene dos aplazados. Ni dando ventajas lo alcanza. No ha perdido en el Atanasio Girardot. Y tampoco ha recibido gol. Además disputa Copa Libertadores como Santa Fe y Millonarios. El sábado pasado volvió a ganar. Esta vez frente a Alonso Caldas 1-0 en su décima victoria del semestre. Curiosamente, esta vez no tiene un goleador consolidado. Dairo Moreno, su habitual artillero, lleva cinco tantos, cuatro menos que el máximo anotador. Que es justamente del otro equipo paisa del Medellín. Germán Cano llegó a nueve tantos el sábado. El independiente Medellín aún no ha clasificado. Pero su vitalidad en la liga es de lejos mucho mejor que de los moribundos equipos capitalinos. El DIN venció el sábado Atlético Bucaramanga 4-2 y llegó a 29 puntos. La cifra virtual de clasificación. Le quedan tres partidos. Tiene uno aplazado, nueve puntos para ratificar su entrada a las finales. Prácticamente ya está listo. Medellín enderezó el camino en el momento oportuno. Su arranque de año fue imponente. Cedió algunos partidos y retomó el rumbo. No pierde desde la fecha número 13. Justamente es del clásico contra Atlético Nacional. El técnico español Ismael Rescalvo ha encontrado el balance. Y hoy goza de un plantel competitivo para encarar la siguiente fase del torneo. Todavía nos quedan nueve puntos en disputa y nuestro objetivo es quedar en los primeros puestos. Ganarle al Bucaramanga era una meta importante que queríamos cumplir. Esa victoria nos motiva para terminar lo mejor posible en las fases finales, dice Rescalvo. Y además de la imponencia de Nacional y el buen paso del Medellín, Río Negro y Envigado aún tienen opciones de clasificar. Río Negro lleva 23 puntos. Perdió ayer pero le quedan dos juegos. El cuadro naranja tiene 20 unidades y aunque perdió Coahuila 0 a 3, aún tiene opciones. Le quedan tres juegos, así que Antioquia todavía puede hacer moñona con otro equipo adentro. Mientras que Bogotá se aferra a un milagro para meter al menos uno. Sobre las cuentas, Millonarios tiene 20 puntos y le quedan tres partidos. Debe ganarlos todos para llegar a 29 y esperar. Le resta enfrentar a Envigado, un partido aplazado, Huila y Santa Fe. Santa Fe tiene una esperanza, pues llegó a 21 puntos y le quedan 9. A los cardenales le resta enfrentar a Equidad, aplazado, que será este jueves, Tolima y Villos. Puede hacer 30 puntos. El problema extra es para ambos, ya que se enfrentan en la última fecha. Equidad quedó eliminado al empatar el sábado. Medellín tiene 29 puntos y le quedan tres partidos. Con un empate será suficiente. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta noticia? La verdad es que estoy bastante triste por los equipos capitalinos que no han demostrado absolutamente nada este semestre. El importante, los dos equipos más importantes de la capital, como lo son Santa Fe y Millonarios, que disputaron una gran final. Dos equipos que eran imbatibles en el semestre pasado, hoy están a un hilo de quedar por fuera de los ocho. Con que haya solamente un empate entre estos equipos, los dos quedarían eliminados. Eso sí es cierto, ya uno de los equipos capitalinos está sí o sí eliminado, ya que se enfrentan en la última fecha del todos contra todos. Y es que los dos equipos han tenido un torneo bastante irregular y muy similar. Desde el principio, por lo menos Independiente, Santa Fe sufrió muchísimo con la llegada de algunos de sus refuerzos. Algunos que ya estaban por firmar, no firmaron al final. Y esto le está costando en este momento a Santa Fe, que tiene un punto más que Millonarios. En cambio, Millonarios, que prometía más con sus refuerzos, estos prácticamente no han aportado nada en este semestre. Y lo poco que se hizo, parece que no va a alcanzar, para mínimo, entrar en los ocho. Así que quiero que me dejen aquí, amigos, en los comentarios. ¿Pasará Millonarios? ¿Pasará Santa Fe? La verdad es que es una situación muy complicada. Incluso estoy a punto de pensar que ninguno de los dos va a clasificar. Porque la verdad está la situación demasiado, demasiado complicada. Entre semana tienen partidos de Libertadores y no hay suplentes, amigos. Ninguno de los dos equipos tiene un segundo equipo que pueda suplir esa necesidad. No hay refuerzos, no hay alguien que haga la diferencia en el banco. Los dos equipos están jugando con un equipo. Nada más no hay espacio para lesiones, no hay espacio para algo diferente. Porque si alguno de los jugadores se lesiona, no hay como reemplazarlo. Así que, amigos, en estos momentos, Bogostá está de luto. Habrá que esperar y los milagros existen. Esto es fútbol y no se puede decir nada hasta el final. Esperemos equivocarnos y que alguno de los dos equipos, por lo menos, pase a las semifinales. Ya sea Millonarios o Independiente Santa Fe. Pero necesitamos una representación, por favor. Necesitamos una representación de los equipos bogotano en esas finales. No puede ser que los paisas se vayan a llevar toda la gloria, todo este primer semestre. Y que nosotros, que hemos sido sus rivales eternos, nos vayamos a quedar afuera. No recuerdo hace ya bastante tiempo, un año en que los equipos capitalinos les fuera tan mal. Muchas veces, si Millonarios o Santa Fe no podían sacar la casta, uno que siempre estaba ahí y era el comodín de Bogotá. Era la equidad que siempre se metía en finales. Siempre estaba ahí, ahí atento. Siempre estaba pendiente, pero este año fue la excepción. Ya que tampoco ha tenido la fortuna la equidad de hacer una buena campaña. Que ya está eliminado. Ya con la equidad no tenemos absolutamente nada que hacer. Así que la esperanza está en Millonarios y Santa Fe. ¿Lo lograrán? ¿Lograrán la hazaña? ¿Quién sabe? Estén atentos que aquí lo sabremos. Así que bueno amigos, si les ha gustado la información brindada, les encargo por favor un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Estaremos al tanto de lo que pase con los equipos bogotanos ya en esta recta final. En una pésima campaña de los dos. Así que por favor, déjenme su like, suscríbanse si no están suscritos. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!